En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Carnes y pescados a la parrilla, en el Refugio de Thanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, El Refugio, en Thanos, Torre la Vega. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamientos, almacenes y exposición en San Mamés de Meruelo, Sobarzo y Pesués. El Valle de Camargo cuenta con una de las mayores concentraciones de patrimonio cultural de la comunidad autónoma de Cantabria. De entre todos los tesoros destaca la Cueva del Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008. En su interior posee un gran yacimiento de 84.000 años de antigüedad y un conjunto de arte rupestre paleolítico de más de 20.000 años. En Camargo también hay que reseñar la Cueva del Juyo, con un impresionante yacimiento del periodo magdaleniense y el conjunto arqueológico de las Termas Romanas de la Mies de San Juan, situado a escasos metros del aeropuerto de Parayas. Igualmente, cabe destacar otros elementos como la necrópolis de San Pedro, el Castillo Medieval del Collado o la Ermita de San Pantaleón, o la influencia de figuras históricas como las de Juan Herrera y Pedro Velarde. Camargo ha sido también lugar de paso en las rutas de los peregrinos hacia Compostela por el norte, como dan testimonio edificios como la propia Ermita de Santiago. Y posee además un rico patrimonio industrial, donde cabe mencionar la transformación de espacios industriales en edificios culturales como la llevada a cabo hace varias décadas en la vidriera, o la reciente de la Biblioteca de Cross. Acércate. Ayuntamiento de Camargo. Nos gustan los bolos. Percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de solera. Bar-Restaurante Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección. Marco Bustamante. Conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva. Las corbatas de Unquera. Elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras, las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1 en la salida de Unquera dirección Potes. En Cafetería y Hostal Río Deva 2 en PSUES y en Hotel Canal de Unquera. Tres cachopos asturianos, dos cachopos cántabros, cuatro cachopos de luz. Música Música Torre en la Vega Una acogedora terraza, buen marisco, buenos pescados, sabrosas carnes, junto al parking de La Llama, restaurante El Rincón de la Coral, en Torre la Vega. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Val de San Vicente Rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del río Deva y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de Unquera, producto típico local, la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deva, su naturaleza y rutas, cruce de caminos. A través de Val de San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Val de San Vicente. Lo tenemos todo. Excelentísimo Ayuntamiento de Val de San Vicente. Andros, con sus marcas Dul y Bon Momon, promociona el deporte de los bolos. Peña Bolística Andros La Serna, Valle de Iguña, Cantabria. Alfonso Muebles, amueblamos toda tu casa. Y también muebles de cocina. Alfonso Muebles, frente a la estación de Febe, en Unquera. En el centro de Unquera, una gran terraza te espera, la del Bar de Vá. Con la atención de Luisa y Jesús, en el centro de Unquera. Bar de Vá. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias, lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana, en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En la Asturiana, llevamos 50 años dando bien de comer, en el centro de Unquera. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira, en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Arrayalta, el programa de los bolos en Cantabria Televisión y en Onda Occidental Cantabria. Ha habido campeonatos que se han disputado durante el fin de semana, la competición liguera, mucha emoción, mucha polémica también coincidiendo con este fin de semana. Y nada, vamos a hablar de todo ello hoy aquí en Arrayalta. Jaime García. Muy buenas Marcelo, muy buenas a todos. La verdad es que sí, que ha sido un fin de semana de tensión, ahí con ese partido entre Peña Castillo y Camargo, que al final ha sido de empate, pero sí, todo lo que se ha llevado por toda la semana. Pero bueno, al final ha salido todo pacíficamente, que es como tiene que ser, y bueno, el resultado para Camargo ha sido favorable. La verdad es que mucha polémica alrededor del partido, que si se adelanta, que si no se adelanta, que si la federación no permite, que si después se tiene que echar para atrás, que si el comité de competición, que al final se jugó el partido en la fecha y hora señalada. Y qué pasa, que quedan rescoldos estas cosas. Lo de las redes sociales muchas veces beneficia y otras tantas perjudica, porque allí escribe mucha gente, se dicen muchas burradas, que afectan a unos y a otros, y esos rescoldos quedan ahí y pasarán factura algún día. Porque estas cosas es lo que suele suceder. Tú me has hecho esto y has escrito esto y has dicho esto, tú has dicho lo otro, y al final, cuando menos se lo esperan, te pasan la factura correspondiente. Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Pero esto viene a coalición porque hace ya bastante tiempo que le tuve un sentado aquí en esta mesa al gran Tete Rodríguez y le preguntaba yo por la familia de los bolos. Y es que lo recuerdo perfectamente. ¿De qué familia me hablas? ¿De qué familia me hablas? Le decía Tete Rodríguez. La familia de los bolos, bueno, pues como todas las familias, a veces andan a palos entre unos y otros. Y es que esto da pena, da pena porque es un juego, es un juego, pero claro, cada uno ya hay cosas en juego, dinero, fichajes que queman a uno y a otro, intentos de cambiar, que unos no aceptan y que después te van a pasar la factura, como comentaba antes. Y es una pena que todo esto afecte porque se meten los aficionados en medio. Sí, ese es el problema. Y los aficionados de uno y otra peña opinan y cada uno tira a sus colores y a su peña. Y se acaban insultando. Es cosas en las redes que se puede discutir, se puede no estar de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es faltar el respeto. Peña García está en su derecho de protestar. Está en su derecho de protestar y de mantener la fecha del partido. Está en su derecho. Que después opinen, que haya gente que opine, que por una fuerza mayor como era esta se podía cambiar, etcétera, etcétera. O sea que... Pero eso es opinable. Pero ellos están en su derecho de protestar y de exigir que el partido se juegue en la fecha que estaba prevista. Al final el que no iba a jugar jugó y tuvo que hacer una triquiñuela porque fue una triquiñuela para no estar en la mesa electoral y poder acudir al partido. Que le va a costar unas perras, ¿eh? Porque seguro que si la Junta Electoral se da cuenta, que se dará cuenta, le van a multar. Algo le va a caer. Porque si estás enfermo por la mañana no puedes recuperarte por la tarde. De un momento a otro no se recupera eso. Pero bueno, tanto uno como otro buscan sus intereses. Camargo busca los suyos. El tener a su jugador, que además jugó un partidazo, tener a su jugador para ese partido, que era lo que buscaba Camargo, y Peña Castillo está en su derecho de protestar porque había una fecha y un horario para el partido. Pues ala, ya empezamos con la polémica y después se escriben en las redes sociales, repito, cosas que si las leéis antes de darle el ok, igual no lo ponéis. Yo creo que no lo piensan bien. Hay que leerlo dos o tres veces cuando ponéis algo en las redes sociales antes de darle al botoncito de compartir para ver si lo que estás escribiendo puede afectar moralmente a otro compañero con el que te vas a encontrar en las boleras durante muchos meses y durante muchos años. Y que hoy estás aquí y mañana vas a estar allí. Los jugadores son los que menos intervienen al final en esta polémica, son los directivos. Es que es el peligro de las redes sociales. Yo creo que problemas ha habido siempre dentro del mundo de los bolos. No es una cosa de ahora. Antes también lo sabía, lo que pasa es que no había redes sociales. Estaba el VAR y eso quedaba en el VAR. El problema es que ahora queda en una red social, lo ves tú, lo ven los aficionados y eso hace que se crispe la gente y el nivel de crispación sea muy alto. Y luego vayas al partido y haya tensión, incluso con los jugadores, con los contrarios, los aficionados. Hay algunos aficionados que se insultan. Sí, sí, sí. Es un poco el forofismo que hay en el fútbol trasladado a los bolos. Pero es que los bolos no son el fútbol. Siempre ha habido en los regúmenos de toda la vida. Desde los padres que van a ver a sus hijos e insultan y pegan a los árbitros, hasta los que van a división de honor o a primera división que nada más que hacen insultar gravemente al árbitro y a los líneas. Y al jugador contrario y al que es de color y etcétera. Pero los bolos, joder, nunca había pasado yo creo estas cosas. De acuerdo o no, estés de acuerdo o no con lo que hayan hecho unos y otros, el problema es que esto al mundo de los bolos no le ha venido bien. No ha venido bien porque al final es enfrentar a una gente contra otra. Tú puedes ser de Peña Castillo, puedes ser de Camargo. Vecinos, amigos. Y no le ha venido. Que se tropietan en la arbolera. Este nivel de tensión durante toda la semana no le ha venido bien. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Ahí a ellos con su historia. Tenemos un campeón regional hoy en el estudio. Sí, sí. Ya la semana pasada queríamos tenerle, pero bueno, no podía venir. Pero bueno, que lo ha celebrado, seguro. Que suelo durante esta semana. Además ha ganado un concurso entre semana que lo he visto yo por ahí. Así que Antonio Sáenz, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien. Te recuperaste totalmente. Recuperado, recuperado. Claro, era mucha, no sé si tensión, pero sí mucho desgaste físico en un campeonato regional, ¿no? Pues sí, sí, porque además, bueno, pues tampoco, aunque son tiros cercanos y demás, pues tampoco estábamos muy acostumbrados a jugar cinco concursos seguidos. Entonces, bueno, sí que había desgaste físico. Bueno, ¿qué tal? Bueno, has sido campeón. Lo viste desde el primer concurso. ¿Te fuiste dando cuenta a medida que iba avanzando o hasta la final no te diste cuenta de que podías ser campeón? No, aquí hasta la final, hombre, el primer concurso, aparte de jugar bien, tuve suerte que emboqué en la última tirada. Entonces, bueno, 147, pues es una cifra importante, pero en veteranos sí tienes que seguir pensando en los 130, 140 y no aperte de ahí. Porque incluso en la final sacaba 20 o 22 bolos y no puedes descuidarte lo más mínimo. Además, me acuerdo que empezó Félix con 20, bueno, tienes una bola queda, una historia y te pones a tiro piedra. Entonces, la verdad es que ha sido un campeonato que le he jugado bastante bien, porque la organización de 10, no hay ninguna duda, pero sobre todo la bolera auxiliar era complicada. La bolera de aquella es complicada y hay que adaptarse. Yo creo que la clave fue que me adapté el que mejor. La bolera ferial, la exterior, claro, era la auxiliar. Sí, 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 la exterior, que es la auxiliar, la verdad es que con el día, el sol que pegó y demás, creo recordar que hizo 128 y es la cifra más alta que se hizo en la bolera. Pero bueno, la verdad es que fue, cogí la cabeza al principio y afortunadamente no la dejé, que no suele ocurrir. Al final la coges y luego pinchas y tal, pero bueno, un campeonato que jugué tranquilo, me salió bastante bien, no tuve bolas quedas, hubo esa pizca de suerte que hay que tener y así lo llevamos hasta el final. Además, bueno, dices que son 5 concursos, hay que aguantar esos 5 concursos y además, bueno, cuando llegas a una final con 20 bolos de ventaja que se juega a bolo control o a ver qué hace el contrario. Hombre, no, yo lo que, a ver, nos conocemos todos, jugué a la final con Félix, que es un gran jugador, es mucho más virlador que yo y está a un gran nivel también. Entonces, es que pues la confianza que tenemos, tanto él como yo, como cualquiera que está allá arriba, es que bueno, puedo hacer 22 o 24 en cualquier momento. Entonces, claro, si empezó con 20, empieza fuerte y bueno, yo hice 16, pues ya te come 4 y bueno, lo que pretende sacando 20 es no alejarte mucho y que no te saque mucho. La segunda tirada, quiero recordar, que fue al revés, él hizo 15 y yo hice 20, entonces ya bueno, pues te vuelves a poner ahí otra vez en los 20 y dices, bueno, ya 20 en 6 tiradas, es más complicado, pero bueno, que no te puedes descuidar. O sea, que estás tirando bolas y a la vez pensando, ¿no? Hombre, hay que pensarlo, está claro, sacar 20 pues hay que jugar no arriesgando, bueno, recuerdo el año pasado por parejas, en esa bolera, por parejas, se nos quedaron 6 bolas en la caldera. Sí, había que arriesgar y arriesgamos, pero 6 bolas en un concurso son muchas bolas y bueno, se te da por cruzar los bolos y es tremendo. Bueno, pues un campeonato regional, que bueno, ganar un campeonato no es fácil, ¿eh? No, no, no es sencillo. Para nadie y mantenerse siempre en cabeza todavía más complicado, porque puede haber algún altibajo en algún concurso que te dé la segunda plaza, la tercera, te vas a recuperar. En veteranos que hay que estar a un nivel siempre muy alto. Muy alto, que es lo que dice Antonio, que si te descuidas te metes 140 por pecho el que viene detrás. Y luego pues las boleras de Cimoche, porque no siempre juegan en boleras a las que están como que están buenas, pero que son bolas complicadas de jugar. Lo hemos visto en el campeonato regional de primera, ¿no? Que en el momento que te sales de lo habitual, de Mateo Uruguay, la Maliaño, la Severino, cuesta más hacer bolos, ¿no? Y hacer una media de casi 700 bolos, 687, ya es jugar muy bien a los bolos y claro, hay que agarrarse. Decías, Antonio, que las boleras están bien, ¿no? A ver, las boleras son complicadas, no, las boleras bien, o sea, arregladas y todo perfecto. Bueno, la exterior hizo un calor tremendo el sábado y bueno, pues se nota, la riga sea, el calor diminuto está seca. Y la interior, bueno, son boleras que para mí yo creo que la clave, boleras que me digo que es que hace más juego jugando con el 2 que con el primero. Porque bueno, juegas con el primero, te la echas, va a matar, yo creo que lo comentamos y la clave fue de que, bueno, yo jugué más con el 2, dejé, virle sobre toda la mano que acerté todo el campeonato, no tanto al jugar, para la mano virle muy bien, allá media bolera y entonces pues me salió bien. Bueno, es que para ganar un campeonato tiene que salir bien, porque hay que añadir a que juegues bien la suerte que apuntaba Antonio, porque si tiene la mala suerte que te queda alguna bola, pues bueno, él tuvo esa suerte de que ninguna se quedó y todo suma, ¿no? Sí, 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 como a todo, porque hay que tener la suerte, sobre todo, yo arrastro mucho, pues bueno, pues en cuanto tire un poco templado, arrastro muchas bolas quedas. Y luego, bueno, pues el que no se te quede una bola y el que dejes buenos virles y demás y aciertes, pues tremendo. Pero sobre todo, a mí me minan mucho las bolas quedas, entonces bueno, hay que tener esa pizca de suerte. Bueno, pues la tuvo Antonio, jugó muy bien a los bolos, ahí está el registro, para demostrarlo, que jugó muy bien a los bolos, casi 700 bolos y bueno, un campeonato a la buchaca. Y esta semana encima ganas otro torneo. Sí, tuvimos, ha habido unas finales en Maoño y también volví a jugar la final con Félix también, que incluso tuvimos que llegar a desempatar en la final. Medias de 135, 136 y el desempate en la final, 60 y tantos él y 72 yo, o sea que... ¿Te va a coger manía? No, no, lo llevamos bien. Lo llevamos bien. Bueno, fueron compañeros... Ha sido compañero mío, bueno, y hace un par de años jugamos la final en Ruiloba, el provincial también, que en ese caso me ganó él a mí. Pero al final, si le sigues ganando tan continuo, te va a coger manía. No, no, lo llevamos bien, no hay problema. Bueno, los veteranos... Acompañaron Félix Guerra, Clemente Ceballos fue tercero y Fernando Cuentara cuarto, o sea que... Un nivel importante, ¿eh? Hay una selección ahí. Ya lo creo, ahí... La verdad es que en veterano yo creo que hay un nivel muy alto, muy alto. Sinceramente es muy exigente hacer 130 y tantos y 130 y tantos, no es tan fácil mantenerlo. La verdad es que este año llevo un muy buen año, porque bueno, en el circuito que también le he ganado, esa economía de 135 y pico o algo así, bueno, creo que es una buena media, pero... Pero bueno, que el último concurso, para pasar a... Al principio, al que iba el segundo, tenía que hacer 142 y los hice, pero... Que vino Domínguez, que estaba un poco ahí medio perdido, pero hizo 148 en Quijano, el anterior, y en ese iba 153 a igualarme, hizo 151. O sea, que es que... Los molos. O sea, no te puedes descuidar lo más mínimo de... Esa racha que llevas, tan buena, con ese campeonato regional incluido, eso significa que la ficha del año que viene va a subir, ¿no? Sí, posiblemente. Hablaba que habla... Lo económico, ¿no? Será posiblemente... Tendrás que pedirle a la peña bolística a Mali, así que... Tendrás que pedirle a Martínez. Tendrás que negociar con él con su hermano. Es muy fácil que él cobre el doble que este año. Sí, sí, sí. Tendrás que negociarlo con Andrés. Este año nada, y el año que viene el doble. Exactamente. Nada de nada. Bueno, pero él pertenece a la peña bolística a Mali, pero la liga la está jugando con la penilla. Sí, la liga la está jugando con la penilla. Sí, ahí coincidió con los primos de mi mujer y... Y bueno, pues vamos a pasarlo bien, que es lo que se trata. Y bueno, la verdad es que hemos estado también con la peña muy bien hasta los dos últimos partidos. Hemos perdido los últimos partidos y bueno, pues de estar con posibilidad de jugar el título, al final vamos a quedar quintos o sextos. Pero bueno, bien. Tendrá que negociar con el que viste la camiseta, que es la Mali, que es su hermano Andrés. Tendrá que negociar con él a ver qué modo hace el año que viene. Que suelta la pasta. Y si no, la Mali. La Mali este año que... La Mali, pues complicado. Estamos donde nos toca, no hay sorpresa ninguna. La verdad es que no hay nada. O sea, se está jugando bien. Yo primordialmente lo que prima es de estos años que estás jugando bien. No te salen las cosas porque tú juegas bien, al contrario, juegas mejor. Hemos pasado tres o cuatro partidos ahí que nos han embocado en el sitio. Bueno, ayer mismo con los remedios. Vamos ganando 3-1. Bueno, 15 metros. La primera bola entre 1 y 2. Luego viene Javi Puente en boca. Bueno, total 56 a 57 a ganar. Dice, joder, pues ya está, ¿no? El emboque de 20. Había embocado Javi Puente, sí, con el resto. Y viene Federico con la primera y está el mango. Sí, cuando estás metido ahí abajo. Y bueno, y los remedios en casa. Fue uno de los equipos que estábamos ahí. Y nos embocó dos veces al medio. Ante esas situaciones es difícil. Ah, es que bueno. Una temporada... Que estamos donde nos toca y... Habrá que luchar hasta el final. Bueno, la lucha sigue hasta la última bola. Pero, ¿preocupados? No, para nada. No preocupados, no. No hay que preocuparse. ¿A primera? Pues a primera. ¿Con menos metros y llegáis mejor? Bueno, a primera o a segunda, no sé. Esa es otra. Esa es otra y no pequeña. A ver en qué acaba esto. Bueno, pues vamos a ir analizando las competiciones. Oye, Jaime, ¿ya has preparado las cámaras para la semana bolística? Bueno, no sé. Las cámaras no son mías. Meten pasándoles el polvo y eso por si hay que ir, ¿no? Ya veremos. Habrá que ir. Aquí no se moja ni Dios. Estar, habrá que estar. Aquí no se moja ni Dios. En el tema de la semana bolística. Porque yo insisto, ¿eh? La Federación Cantabra sigue en sus trece. El día cinco de agosto hay una reunión que coincide con... ¿Qué campeonato era? Con la copa o con... El uno, el uno de agosto. El día uno. Con la copa torneo de presidente y la copa cantabria femenina. Bueno, pues a las cinco de la tarde. Hay que reunirse las televisiones. Nosotros tenemos la palabra, de momento la palabra. Espero que también se plasme en documento. Que ya le hemos pedido que nos firme ese documento. El presidente de la Federación Española que nos ha dicho que él no va a vetar a nadie. Que todas las televisiones que quieran entrar a la semana bolística van a entrar. O sea que nosotros vamos a ir. Iremos a la reunión también, a ver qué dicen. Pero ir vamos a ir. Si al que le pertenece el campeonato, que es la Federación Española de Bolos, su presidente, ya por dos veces, nos dice que ellos no vetan a nadie, que entre todos los que tengan que entrar, por supuesto que vamos a ir. Por supuestísimo que vamos a ir. Dicen que es que no se puede ir tantas cámaras. ¿Cuántas cámaras son? No son tantas. ¿Cuántas cámaras son? 25 o 30, ¿qué pasa? Que ahora las vais a multiplicar, porque yo voy a las boleras y veo que llevan dos, tres, como mucho. Tres cámaras como mucho. Si somos tres televisiones y ponemos tres cámaras, son nueve. Nueve cámaras. Nueve cámaras no entran en la bolera de Ontoria, en la bolera cubierta, no entran en Santiago Galas. Lo que no entra es mucha gente. Porque si vosotros habéis elegido Cabezón de la Sal, para cobrar los 30.000 o lo que suponga, pues habéis restado un montón de gente. Pero es que vosotros habéis elegido Galas. Ya solamente con esa elección habéis restado mil personas. Porque sabéis que esa olera tiene 1.200 espectadores si llega. Pongamos 1.200. Porque pongamos nosotros tres cámaras en el tiro y tres cámaras en el virle, ¿supone que vamos a quitar afluencia de público? No, le vamos a dar la oportunidad de verlo a todos los que no pueden ir porque no van a tener sitio. Sobre todo en el torneo del millón, fase final, que es la que dan estas televisiones tan interesadas en los bolos. Y la fase final del Camarato de España, que es también lo que les interesa a estas televisiones que están metidas en los bolos a tope. En los bolos que dan dinero. En los que no dan dinero no aparecen ni para Dios. Compromisos adquiridos que no cumplen muchas veces. Porque dentro de los compromisos hay que ofrecer ciertos partidos de ciertas peñas y siempre se va a los mismos. A los mismos. A los que dan espectadores para poder poner publicidad y ganar dinero con ellos. Repito. Que no me pongáis la excusa de que no dejáis entrar a las cámaras porque quitan visión y porque la bolera no reúne condiciones para poner unas cámaras. No. La culpa es vuestra. Porque habéis elegido galas, que yo estoy orgulloso de que lo hagáis y de que venga cabezón la semana bolística, ¿eh? No penséis que estoy en contra. No, no. Estoy totalmente a favor. Pero si vosotros elegís una bolera de 1.200 espectadores, después no le echéis la culpa a los demás. No le echéis la culpa a los demás. No se moja a nadie. La Federación Cantabra va a lo suyo. A favorecer a los que no le critican. Eso es lo primero. Bueno, el Ayuntamiento de Cabezón de La Sal se llama Andanas. Yo no tengo nada que ver, no, no tengo nada que ver. Pero la bolera es de ellos. La bolera es de ellos. Esta emisora, esta televisión, está a un kilómetro de la bolera. A un kilómetro. Los impuestos los pagamos aquí, en este municipio. Los pagamos aquí. Y ya por la decisión de quien sea, que es el presidente de la Federación Cantabra, decide que lo va a dar solo una televisión y nosotros tenemos que enganchar a esas imágenes y pagar por ellas. La Federación Española piensa lo contrario. Dice que todo el mundo puede entrar. Después, ¿quién nos ofrece más que nosotros? ¿Quién nos ofrece más que nosotros? Nosotros damos desde la primera bola hasta la última. Lo hemos demostrado. No es de ahora, ¿eh? No es que lo ofrecamos ahora para la Semana Bolística aquí en Cabezón. Lo hemos hecho en anteriores ediciones. Desde la primera bola, ahí está grabado. Lo tenéis grabado. Desde la primera hasta la última. Millón, Campeonato de España, todas las tiradas, todo lo que se juega en la Semana Bolística lo ofrecemos en directo. Y después, radio. Radio. Facebook, YouTube, Twitch y TDT. ¿Quién nos ofrece eso? ¿Quién nos ofrece eso? ¿A la que habéis elegido para que dé la exclusiva y a ver si ganan dinero con la policía que ponen en la bolera? Esos. Esos son los que van a enseñar a los demás cómo se dan los bolos. A ver si van muchos políticos y los sacamos en primer plano a todos. A mí los políticos en la bolera no me interesan. Me interesan los jugadores y los que forman parte del espectáculo. Los que están allí, metidos en el cotarro. Los que están alrededor, me importan menos. Yo me comprometo a dar un espectáculo la Semana Bolística a los aficionados de Cantabria y de fuera de Cantabria. Sin mirar si en la grada está soltado no sé quién o no sé cuántos. Si es jugador de bolos, perfecto. Si no es un antiguo jugador de bolos, mejor todavía. Pero si es un político, pues me da igual que salga o no salga. Me da igual que sea de uno, de otro, o del de enfrente o del de atrás. Me da igual. Pero hay otros que están más interesados en que los políticos salgan porque es más fácil después ir a pedirles dinero. Si tú le sacas mucho, después le vas a pedir los cuartos y es más fácil. Espero que lo entendáis. Pero repito, por dos veces el presidente de la Federación Española de Bolos nos ha dicho que él no tiene ningún problema para que todos los que quieran ir vayan. Porque Jaime ha hablado esta misma mañana con él y se lo ha vuelto a confirmar. Eso me ha trasladado. Ellos no quieren meter a nadie, que allí puede entrar el que quiera. Es verdad que si entre todos los medios de comunicación, en este caso entre todas las televisiones, llegamos a un acuerdo en querer hacerlo de una manera o de otra, él no se va a meter. Pero lo que le está claro es que no va a dejar a nadie fuera. Bueno, pues sabremos que se cumpla y ha prometido. Le hemos mandado un escrito pidiéndole que nos firme esa autorización para estar en el campeonato. Y veremos a ver lo que sucede. Nosotros tenemos toda la intención de ir allí. Otra cosa que no voy a dejar pasar por alto. Porque desde que se supo que la semana bolística se iba a jugar en la bolera Santiago Galas, las peñas, las peñas que son de este municipio, que son unas cuantas, no son cuatro, son unas cuantas peñas. La de Ontoria, Borsal, Gustavlao, Casar, gente que se va a involucrar, que van a trabajar, van a trabajar en la semana bolística. Son los que van a arreglar la bolera, son los que van a poner los pinches, etc. Lo que hacen en un campeonato como el que se jugó en Valdáliga o se jugó en Peña Castillo o en Torrela Vega. Son la gente que curra. La intención de esas peñas es poner un bar para sacar fondos para esas peñas. Porque estamos así, ¿eh? Como todos. Como todos. Estamos así. De las instituciones se recibe lo que recibe. Porque lo primero que te contestan es que no hay dinero. Y cuando hay dinero hay que repartir entre todos. Entonces, migajas. Para los bolos, migajas. Quieren poner un bar para sacar un duro. Y le dice desde la Federación Cantabra de Bolos que el bar le pone la Federación. Pero ¿cuándo? En Valdáliga, no sé si la pusieron o no la pusieron o alguna intentona por ahí. Pero hombre, ¿cómo le vas a quitar a los de las peñas de aquí de Cabezón la oportunidad de ganar un duro? Que pueden resolver mucha parte del presupuesto que le van a trabajar ellos. Pues la Federación su intención es vender el bar para ganar dinero. O sea, para sacar dinero. Pero no os da el Ayuntamiento de Cabezón 30.000 euros. No tenéis para pagar los gastos ya. Ahora, hay que pagar otras facturas que hay por ahí pendientes. Pero claro, esas facturas, que ya soy muy repetitivo, el dinero se iba a traer de Europa. Pero Europa, como no esté por aquí, el dinero por aquí metido, yo no lo veo. Y de la COEC PYME, también, iba a haber muchas empresas interesadas. Incluso se dijo que se iba a poner una bolera y se iba a hacer una escuela de bolos en Rionanza. Que había un empresario interesado. Madre, 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 ¿qué cosas tiene que oír uno por sentarse aquí? Pero bueno, seguiremos con este capítulo cuando nos llegue el permiso oficial de la Federación Española de Bolos. Iremos a la reunión del día 1 a ver qué nos cuentan. Pero contar, eh, contar que las cámaras de Onda Occidental y Cantabria Televisión van a ir. Y tendréis que mandar a la Guardia Civil a echarnos con el apoyo de la Federación Española, eh. También os lo advierto. Con el apoyo de la Federación Española. Se puede hablar, entre todos, se puede hablar. Vamos a colocar las cámaras así. Aquí vamos a poner dos, allí una, allí dos, aquí tres. Se puede hablar y colocarlo para dificultar lo menos posible a los espectadores y al transcurso de los bolos. La bolera de galas tiene unos laterales que pasa casi un camión. Que las cámaras no van a estorbar en absoluto. Ha habido boleras con mucho menos margen y hemos estado todos. Con mucho menos margen y hemos estado todos. Y no, 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 no repitáis el tema, la excusa de que quitamos visión. Que la visión la habéis quitado vosotros. Que nosotros vamos a darla. La visión la habéis quitado cuando habéis elegido una bolera de mil espectadores. Ahí quitasteis la visión. Que no alcanza para el campeonato. Y qué más, y cuántos días más la vais a llenar aparte del campeonato. Aparte del campeonato de España se va a llenar alguna vez. Ver, veremos. Y eso que estamos en zona de bolos. Nosotros lo que vamos es a intentar que la gente que no pueda ir, lo vea. Y que elija lo que más le guste. Si quiere elegir A, que elija A. Que quiere B, B. Y que quiere C, C. Pero las mismas imágenes, las mismas imágenes, pero ¿por qué tengo que dar yo unas imágenes que a mí no me interesan? Señores, no tragamos. Y tenemos permiso de la Federación Española para ir a la bolera y nuestra intención es ir. Radio Televisión con TDT, Facebook, Youtube y Twitch. A ver quién nos ofrece la misma plataforma que os ofrece Onda Occidental y Cantabria Televisión junto con TVCAM. Insistiremos en el asunto. Y lo del VAR, no lo dejéis. No lo dejéis lo del VAR, que os quitan el VAR, se quedan con las perras y las peñas a verlas venir. Si no, al tiempo. Sigamos, García. Por cierto, tengo que decir una cosa. Ah, ¿sí? Que has mentado a los de Sport Public. Es la televisión que ha apostado por la Liga Femenina y no sé qué... Por ocho peñas. Son nueve en la Liga Femenina, pero ha apostado por ocho. Por la novena, que es la Peña Bolística Atlético de Ewa, por eso no ha apostado. ¿Pero por qué estás tú? No lo sé por qué. Yo soy directivo de la Peña, será por eso. Pero la verdad es que he apostado por todas, menos por la Peña Atlético de Ewa. ¿Pero es porque estás tú en la directiva? No lo sé, y yo no he vetado a nadie. Tú no pagas. Yo sí que no he vetado. Tú pagas o no pagas. Yo nosotros no pagamos. Ofrécele 40 euros, que por 40 euros es igual. 40 euros es igual. 40 euros le costó poner la publicidad en la bolera de Carandía. Así como el año pasado sí que nos retransmitieron un partido, que yo creo que fue en Peña Castillo, porque era en Peña Castillo, este año no ha habido, no sé, igual ha sido casualidad. Porque no nos vas a dejar entrar igual. Pero al resto de las competidoras, las otras ocho peñas las han... Pues igual le dan el domingo, el sábado, que es el último partido. Ojalá nos den el último partido. ¿Pero ya jugáis en Junquera o no jugáis? Jugamos en Los Remedios. Entonces ya Unquera no van. Si es que no... Bueno, a mí me da igual que vaya a Unquera. Tienes que darle a la gente, hay que... Si apuestas por la categoría femenina y te jactas de ellos, pues oye, darlas a todas, ¿no? Ya no dejes a nadie fuera. Ya aprovecha y darlas a todas, que no cuesta nada. Eres un protestón, Jaime. Yo miro por mi peña. Y yo te he dado tres veces. Bueno, pero... No te quejas, te he dado tres veces. Pero el problema es que lo tengo que trabajar. Hemos dado Peña Castillo, hemos dado Camarón, hemos dado Campo de Yuso, hemos dado Remujas, Carandía, Casar, Atlético de Eva. Sí. No, no, le hemos dado a todas, a todas las peñas, dos, tres partidos a cada una. Más o menos intentamos que... Una fuera, otra en casa, pero a las boleras hemos ido a todas las de casa, a todas. Este año no hemos coincidido, por ejemplo, en ir a Los Remedios. Por ejemplo, no hemos coincidido, no ir a Los Remedios. Pero bueno, le hemos dado partidos fuera, que no se coincide. Otros años nos coincide mejor y podemos ir dos o tres veces. Pero este año, por ejemplo, a Los Remedios no. Pero procuramos que sea todo de una manera equitativa. Bueno, porque a mí me pagas bien. Si no, tampoco iríamos. Sí, sí, claro. Vamos a hablar de bolos. Hablemos de la división de honor que está que arde. Después de lo que ocurrió el fin de semana, Camargo depende del mismo. Sí, al final a Camargo le valían dos resultados, empatar y ganar. Se agarró muy bien al partido. Era un partido de tensión que empezaba muy fuerte. Y al final consiguió empatar. Peña Castillo iba ganando 3-2 y consiguió el empate en un último chico muy bueno. Yo creo que fue un gran partido, el que le pudo disfrutar. Y un partido de esos que gusta ver porque se están jugando todos, ¿no, Antonio? Sí, sí, hombre. De lo que sí. Después, sobre todo, de la trascendencia que tenía de la semana con lo que conllevaba, pues... La vez que yo creo que Camargo ha sacado buen resultado y tiene muchas posibilidades de ganar la liga. Quedan tres jornadas, creo que son, por delante. Y bueno, depende del mismo que al final... Y luego tiene el Handicap que ahora mismo marcha por delante en el tema del chico Averac porque entre ellos está empatado. Bueno, pues marchan por delante. Podría ceder un punto, o sea, que podría acabar empatapuntos con ellos, ya que tiene también ese pequeño margen. Sí, bueno, es otra ventaja más, no cabe duda. Bueno, la verdad es que los dos yo creo que han estado fuertes. Es verdad que Peña Castillo ha bajado un poco en la segunda vuelta, pero Camargo ha sido quizás más regular durante todo el año. Y al final, pues, está luchando por ganar la liga. Luego de ahí para abajo, a la zona media ya prácticamente está todo hecho. Y donde sí que hay lucha es por la zona baja. Bueno, pues ese punto de Mali es verdad que no le deja sin opciones, pero lo tiene muy complicado. Tendría que ganar todo y que fallara a nosotros. Sí, bueno, nuestro... Teóricamente está imposible, ¿no? No puede pensar en otro. Pero sí, la otra plaza va a estar reñida. Bueno, pues la otra plaza son José Cuesta, La Armita, Arriba Montán. Hay dos puntos de diferencia entre La Armita y José Cuesta. Ahora metida en esa zona de descenso, pues es que van a tener que luchar hasta la última bola del último partido. Porque es que está muy igualado y cada punto les cuesta muchísimo sacarlo a las tres peñas. Está claro. La verdad es que ayer yo creo que la sorpresa fue Río Montán a un Río Tuerto, que yo creo que, bueno, que es una peña del Ardestar arriba y un 4-0 parece como muy agultado, ¿no? Sí, sí, es un resultado muy contundente. Es que... Muy contundente. Es verdad que Río Tuerto ha habido, sobre todo, a partir de... Ha habido un momento que incluso tenía cuando Peña Castillo empezó a fallar, hubo un momento que si ganaba, no sé si fue una jornada doble, si ganaba los dos partidos se ponía incluso con opciones de intentar luchar hasta por la liga. Fíjate, se estuvo hablando, ¿no? Que Río Tuerto podría tener hasta opciones, pero la verdad que en el momento que pasó todo eso quizás, bueno, se ha relajado un poquito y eso también se nota en los resultados porque los últimos resultados de Río Tuerto no han sido buenos, claro. No, la verdad es que no y ayer la verdad es que muy mal. Yo estuve viendo un poco el acta y Riva Montán vi que cambió un poco de táctica, está poniendo 14, el juego de 17, le ha salido la cosa bien y... Pero Río Tuerto muy mal, muy mal, 20 metros y 20 y tantos y 20 y tantos y mal, mal. Entonces, bueno, pues Riva Montán lo ha aprovechado y ha sumado dos puntos importantísimos. Sí, sí, porque ahora, fíjate, le deja, después de unas cuantas jornadas, le saca fuera de esa zona del descenso, que eso... Sí, de momento saca un punto a cuesta, entonces, y está a un punto de casar. Y luego, aquí entra un poco también el estado anímico porque tú ves que van, llevando las jornadas, vas un poquito hacia arriba y el otro va un poquito hacia abajo. O sea, que aquí entra... Eso cuenta, 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 cuenta porque la ermita estaba ahí muy arriba y la verdad es que ha saco puntos importantes por ahí, pero ahora mismo está con peligro porque, claro, está ahí a un punto a dos. No sé cómo tendrá el Averas con ellos, pero nosotros tenemos que jugar con cuesta y con la ermita en casa. Es que, fíjate, hubiera sido un final muy bueno para haber llevado tres o cuatro puntos más. Ya, ya lo creo. Hubiera sido una lucha entre cuatro equipos que hubiera podido pasar cualquier cosa, claro. Al final es una pena, ¿no? Porque me imagino que echarás la vista atrás y dices, bueno, este punto que perdimos aquí por un emboque, el otro que perdimos en otro lado... Empiezas a mirar y puedes sacar puntos de todos lados. A ver, tampoco me voy a descubrir nada. No cabe duda que hay partidos que no hemos... Pero partidos malos hemos tenido muy pocos. Sí que hay, pues lo típico que está jugando y oye, pues joder, puede ser la Mali. O sea, ahí tienen el presupuesto. No puedes pretender hacer los partidos redondos. Entonces siempre hay una tirada, coño, no estás haciendo muy bien. Camargo, a 48, te le matan. Joder, es que, bueno, claro, es Camargo. Pero siguiente a 44 y no los matan. Y luego el emboca ahí en mitad tuvimos nuestras opciones de haber empatado, tal, pero bueno... Luego ha habido ahí varios partidos, recuerdo los remedios en casa, que estábamos ahí y tal. Joder, es que hubo un jugador que pegó seis bolas delante del segundo bolo y embocó dos. Que es la caraba, que embocó dos en el sitio. Y luego el último chico, estás ahí luchándolo, haces 43, se les queda una bola, me recuerdo que empezó la vid. La primera dos, la otra, pues un mal gesto, además está jugando perfectamente, pues echó un caballo. Bueno, pero con una bola queda. Ballín estiró muy mal, pues vinieron los otros dos y subieron 14 y dejaron dos bolas encima la cinta. Es importante para esta clase de equipos, que al final son los que se están jugando un poco la zona baja, sobre todo empezar las ligas puntuando y no quedarse muy abajo muy rápidamente, ¿no? Porque empiezas muchos partidos sin puntuar y parece que, sobre todo en el estado anímico... Claro, pero... Porque aunque no hagas una gran primera vuelta, pero tienes esos puntos suficientes para estar ahí y llegar al final, por lo menos con opciones. Lo que pasa es que nosotros el handicap que teníamos es que hemos empezado los cinco o seis primeros partidos con la gente de arriba. Claro, con todo el lado arriba. Entonces, pues andas con el cuchillo al cuello. Y fíjate que se empezó... Pero bueno, el año pasado no pasó lo mismo, que ya nos hicieron seis partidos y llevamos un punto. Y eso que se empezó, creo recordar, por Fraguas, me parece, ganando el partido... Ganamos en Fraguas, contra pronóstico, lógicamente, y bueno, pero que es muy complicado, es muy complicado empezar con los de arriba y puntuar. El problema sí que es ahora, que ahora ya estás con el agua al cuello y bueno, pues te faltan dos o tres puntos para poder luchar. Bueno, y al final la estructura también de la peña bolística a Mali le da por, si al final se desciende, pues para tener una peña fuerte y para volver otra vez a estar en división o no. Sí, en principio... A ver, en principio éramos conscientes y cuando empezamos la liga, pues lo mismo que el año pasado acabábamos en el 10 o en el 11 y el anterior partido, pero sabemos que somos candidatos a estar ahí abajo. El presupuesto manda y manda mucho. Y bueno, pues si bajamos, por ahora que intenta el año que viene subir, está claro. Bueno, va a estar, no sé, a ver lo que sucede el año que viene con la primera o la segunda especial esa que quieren hacer con 20 equipos, a ver cómo se, sobre todo a ver cómo se forman los dos grupos que dicen que sí, que uno de los que baje para un lado, otro, sí, sí, pero que es que eso puede dar a que haya equipos más fuertes en un lado, como siempre pasaba en la segunda especial, que siempre hay una que... Pero que lo más lógico sería un sorteo puro y duro. Bueno, y a ver lo que sucede porque va a ser, no sé, va a ser interesante y a ver cuántos suben también, ¿no? Porque eso no se va a decidir, vamos a ver si al final se llega a un acuerdo o no con el tema del Apebol para que desciendan tres o no, yo no lo tengo muy claro eso, porque si no, al final solo van a poder subir dos. Yo creo que en el Apebol a día de hoy no están por la labor de que suban tres. Y eso va a hacer que solo suba uno de cada grupo, o sea, que es que va a ser una liga... Va a ser una liga, ganar una liga es muy duro y muy difícil. Y es que vas casi a dejar sin opciones a un montón de equipos jugando en una liga. Sí, sí, sí. Porque como empieces bien y no te de para ascender y por abajo no tengas problema, valió muy buenas a mitad de la liga. Pero bueno, eso en cuanto a la división de honor, nos vamos a la primera categoría, una primera categoría donde hay que felicitar ya al equipo de Sobarzo, que ya es equipo de división de honor, conseguía la victoria este fin de semana ante Bo, Excavaciones, Palomera, 4-2, y con eso ya consigue el ascenso. Es verdad que todavía la liga le va a tener que esperar un poquito, tiene un partido atrasado que tendrá que jugar Sobarzo. Pero bueno, ya tiene tres puntos de diferencia ante Pontejos, ya tiene... son ocho puntos de diferencia ante Marco Ormazza, que es el tercero. Bueno, pues lo esperado un poco con Sobarzo, que tenía un gran equipo, ya le tenía el año pasado y lo ha demostrado esta temporada. Sí, la verdad es que sí, yo creo que... Sobarzo desde el principio todos pensamos, le damos como ganador y bueno, y Pontejos pues un poco... yo creo que no hay sorpresa. Luego pues ahí está Marco Ormazza, vosotros, Oruña, que también andáis saltando para arriba y para abajo, y bueno, que Oruña está y también... Es verdad que yo creo que al final Pontejos ha sido más regular que de los tres o cuatro que se podían estar en esa zona alta, quizás ha sido el más regular, también era un equipo que venía de... de división de honor, tenía una estructura también de división de honor y bueno, pues al final yo creo que es el mejor situado para conseguir esa segunda plaza, tiene muchos puntos de diferencia, son cinco puntos de diferencia ante Marcos Ormazza, quedan seis en juego, así que prácticamente que lo tiene hecho con un empate, así que le podemos dar casi por ascendido a Pontejos. Además Marcos Maza perdía su partido, que ha sido clave para Pontejos, perdía su partido con San José, que lleva cinco victorias consecutivas a San José, qué pena la primera vuelta de San José que no lo hizo. Sí, 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 que estaba abajo, abajo, abajo y parecía que no recuperaba y bueno, pues ha recuperado en estos últimos partidos, porque la verdad que si no estaría luchando por la zona de abajo, que está también muy reñida. Es que es verdad que por número sí que le podría dar, para quedar tercero, porque siempre hemos hablado que el tercero podría tener la opción de ascender, dependiendo un poco de lo que pase con Casa San Pedro, pero le falta un poquito, quizás a San José le va a faltar una jornada más para intentar estar ahí, porque es verdad que le gana la veras ahora a Marcos Maza, pero bueno, son cuatro puntos de diferencia, Pamanes además, que no ha ganado este fin de semana, empataba con Calderón, que se estaba jugando la vida por esa zona baja, pues bueno, le deja un poco más tranquilo a Marcos Maza, con tres puntos de diferencia ante Pamanes, cuatro ante Uruña y San José, un poco más relajado para afrontar estas tres últimas jornadas e intentar quedar tercero por lo menos para, bueno, pues a esperar a ver lo que sucede, claro. Sí, la verdad es que ahí hay una plaza que en principio va a ser, parece ser que tiene muchas posibilidades y bueno, pues se la están jugando e intentarán por todos los medios. Y por la parte de abajo, pues Calderón sacaba ese punto importante, tiene dos jornadas menos el equipo de Calderón, que tendrá que recuperar, pero claro, es que fíjate, 19 puntos tiene Gajano, 17 tiene Bo, Gajano es octavo, Bo está el 12, que es la tercera plaza de descenso, es que fíjate, hay tres equipos con 18 puntos, Bolsa del Testil, Quijano, Darío Gutiérrez, San Felices ya se queda un poco con 14, un poco más descolgado, pero es que claro, aquí sí que no se pueden hacer apuestas de quién va a bajar o no, porque eran tres partidos además y ya lo vimos el año pasado, que todo el mundo luchó hasta la última jornada y aquí hay un montón de equipos. Yo creo que va a estar reñido todo, pero hasta la última jornada. Pero era que alguno por el camino se puede ir salvando, pero es que ahora apostar por quién va a bajar... Está complicado, está complicado. Mira que Gajano hace dos partidos estaba también metido allá abajo en el hoyo. Además es que son equipos muy parecidos todos. Ya, ya, sí, es que cualquiera gana cualquiera, bueno, pues como siempre ha sido la primera, la primera siempre la he tenido como la liga más competitiva y para mí la mejor liga que había. Y yo creo que una de las más igualadas siempre. Sí, además que tanto por arriba o por abajo siempre veis a falta de 6-8 partidos, veis a 6-8 equipos implicados, que lo que decimos, San José estaba desahuciado y sin embargo ahora mismo va el sexto, bueno, pues tiene posibilidad de esa tercera plaza. Y Gajano sí que ha sacado un poco la cabeza, que fíjate que llevaba unas cuantas jornadas, creo que estuvo como siete jornadas sin puntuar y bueno, parece que ha sacado un poco la cabeza, pero es que un día ganas... Es que al final dos puntos ahora mismo son, vamos, la salvación. Porque en el momento que ganas un partido parece que hay que sacar la cabeza de arriba, pero bueno, si pierdes el siguiente te vuelves a meter y lo que decimos, son peñas muy, muy parecidas, Gajano, Borsal, Quijano, Darío, es que son todas muy parecidas, de nivel, de todo. De repente un día juegan bien, otro día les cuesta más, es complicado. Luego también René Duque ha hecho una segunda vuelta muy buena, que también está aquí abajo. Sí, sí, claro, es que lo que hablamos, es que mira si dices que del octavo al trece, es que hay tres puntos de diferencia. Es que en cuanto ganes un partido y le pierdas, estás ahí a un punto de... Luego encima estos partidos están teniendo mucha tensión, porque claro, ahora descender de primera categoría, ya no desciendes a segunda especial, es que desciendes a segunda B. Sí. Es que te vas a ir ya... Yo creo que para estructurar de peñas de este nivel, pues a ver, es verdad que yo creo que van a seguir teniendo esa importancia, pero bueno, es que irte a jugar a segunda así de repente, no sé si puede ser un poco duro también. Para mí es algo así. La verdad es que puede haber jugadores que digan, bueno, pues a mí no me importa, pero habrá otros que digan, pues yo no quiero jugar en segunda. Pues claro que no lo va a haber, claro que no lo va a haber, hay jugadores que no van a querer jugar en segunda, que ya la primera que va a quedar, bajo mi punto de vista, queda muy frágil. A mí desde luego no me ha gustado nada lo que van a hacer, pero... Yo creo que ha debilitado la categoría sin necesidad, además, porque lo podían haber hecho de otra manera, y a ver, es que debilitar esa categoría precisamente, que era una de las más bonitas, yo creo, de la liga, y debilitarla de esa manera, pues que no viene bien, ni para las peñas que van a estar en ella, ni para los aficionados al final. No, yo creo que no viene bien, yo no lo he podido entender, porque como decía, creo que es la categoría más reñida, por arriba, por abajo, la más competitiva, para mí era la liga más bonita que había de todas, entonces, yo creo que eso no había que haberlo tocado, y como mínimo, si vas a reestructurar algo, a hacer algo, hablar con ellos, entonces, no veo que tres señores se reúnan, y lo hagan todo, yo para mí no lo veo. Bueno, pues eso en cuanto a la primera categoría, la dejamos ahí, nos vamos a la segunda especial, en la segunda especial, los de Laredo, que van viento en popa, victoria por 1-5, ante Cianca, tienen 31 puntos, son 5 puntos de diferencia, ante Club Van Sander, que este fin de semana, también ganaba 2-4, los de Laredo, un poco lo esperado, porque era más o menos, el mismo equipo, que había bajado de primera. Sí, la verdad es que es un equipo, que para segunda, pues yo creo que es un equipo fuerte, yo creo que, que es lo esperado. Aquí, pues bueno, son los cinco, los cuatro primeros, los que van a subir a primera categoría, el quinto, que se está luchando, es La Planchada y Orejo, que tienen 21 puntos los dos, pues esa quinta plaza, que va a ser la lucha, para jugar la promoción. Sí, ahí se lo van a jugar, en los partidos que quieran. Bueno, pues eso en el grupo 1, nos vamos al grupo 2, se jugaron todos los partidos, en este grupo 2, los de Cacerón son líderes, empatando su partido ante La Portilla, pues no perderle la importante, para la peña de Cacerón, para yo creo que ya, tener el ascenso de primera categoría, es verdad, que La Portilla tiene todavía dos jornadas menos, tiene Cacerón partidos adelantados, y eso pues le va a hacer un poco, que pueda intentar ganar la liga La Portilla, pues depende de ella misma. Sí, sí, La Portilla tiene dos partidos menos, que ganando uno, ya se pone por encima de Cacerón, pero vamos, yo creo que son dos equipos importantes. El ascenso lo tienen, yo creo, tanto los dos, yo creo que Monte Corona, se puede dar, yo creo, por satisfecha también, de estar en esa primera categoría, y bueno, pues aquí sí que hay lucha también, entre el cuarto y el quinto, que es Thanos y La Cigoña, ahora ya ha cogido un poco La Cigoña, dos puntos de diferencia, ante Gustavo Blanco, que es el tercero, y tres ante Luey. Aquí hay un poco más de diferencia, pero bueno, que también va a decir mucho, las últimas jornadas, porque esa quinta plaza, pues lo mismo que pasa en primera, con la tercera, que depende de Casa San Pedro, por la quinta, a pesar de que sea una promoción, los dos equipos pueden ascender también. Sí, sí, está claro que están ahí a dos puntos, y lo que pasa es que dos puntos los pierdes de un fin de semana al otro. Pues eso, en cuanto a la segunda especial, nos vamos a la segunda categoría, Fernando Azteca, que sigue siendo líder, ganando su partido 6-0 ante Orejo, son 31 puntos, ya son tres puntos de diferencia, así que, bueno, tampoco hay que decir mucho más de la segunda categoría, porque solo juegan por ganar la liga, no hay ascensos, solo hay descensos, que esa es la más gorda de todo el año. No sé, la verdad es que hay que agradecer a todos los equipos que están jugando en la liga de segunda, que sigan jugando mucho, y que tengan esa profesionalidad de jugar todos los partidos, porque mira que siempre hay años que hay equipos que les cuesta que van con tres, y decías, pues este año que va a haber un montón de equipos que no se van a jugar nada, ya desde bastante pronto, la verdad es que hay que... La verdad es que sí, quiero agradecer que sigan luchando, participando, y bueno, porque demuestran que les gustan los bolos. Claro, pues la lucha entre Fernanda Teca y Castilla-Armía, tres puntos de diferencia ante ellos por la liga de segunda categoría en el grupo 1, en el grupo 2, los de Cajón, si no son campeones, casi andarán ahí, porque son siete puntos de diferencia con Valle de Anievas, los de Cajón, que son, pues bueno, todos caretes y que están jugando muy bien a los bolos, y a mí es una de las peñas que más pena me da por el tema del ascenso, que es verdad que Cajón pues tiene la suerte, ¿no?, de que está Sobarzo A y que Sobarzo puede hacer algo, ¿no?, para que todavía, como tiene equipo en segunda especial, que seguramente pueda jugar en primera, pues puede hacer algo y que puedan estar ahí, pero es una pena que no puedan ascender porque era un equipo para que llegara hasta primera ellos por sí solos. Claro, es lo que hablamos, es un equipo que subes y que, a segunda, es que es, no sé, no, y es que a mí me saca de sitio eso. Pues eso son, prácticamente los campeones, los de Cajón en el grupo 2 y en el grupo 3, los de la Armita Cantabria Casas de Priedo, que este fin de semana ganaban a domicilio en Habanillas, 1-5, partido importante que tenían en Habanillas, son líderes, con dos puntos de diferencia ante Castillo, que tiene una jornada nada menos los de Castillo que descansaban, tendrá que descansar seguramente la Armita, Ayuntoria y Virgen de las Lindes, son los tres equipos que todavía no han descansado. Bueno, aquí sí que hay un poco de lucha por esa liga, lucharán entre la Armita y Castillo, el equipo de Castillo que al final siempre está ahí en las ligas de segunda. Sí, el gente peleona ya de siempre. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues eso en cuanto a la segunda categoría, en tercera, en el grupo 1, Laredo Canalsa, que prácticamente es campeón, tiene ocho puntos de diferencia, los dos equipos de Laredo en tercera y en segunda especial van a ganar la liga. Gran temporada en Laredo. Están de celebración en Laredo, están muy contentos, el otro día estuve ahí jugando el concurso y la verdad es que están muy contentos, a ver qué pasa con esa bolera cubierta, si al final con todo esto del cambio de ayuntamientos. Ese proyecto que hay, de poner la visera, a ver si tienen suerte. Sí, porque les va a hacer falta, es una gente que trabaja muchísimo, hace concursos, tienen escuela y lucha muchísimo por los bolos en esa zona que bastante falta. Sí, y que no es fácil hacer bolos por ahí. Pues eso en el grupo 1 de tercera, Laredo que es campeón, en el grupo 2 en Cofrados Ferrar tiene cuatro puntos de diferencia ante San Cipriano A, han cogido el segundo grupo la primera plaza, este fin de semana los de Encofrados Ferrar que ganaban su partido ante AES y eso pues ha hecho que San Cipriano que perdía ante San Miguel pues cuatro puntos de diferencia aquí ya que lo tienen en la mano los de Tezanos. Sí, han dado paso importante han sido han ganado y han perdido los otros cuatro puntos. Sí, la verdad es que San Cipriano fíjate que venía prácticamente toda la liga luchando con ellos casi por encima durante todo el año muy juntos los dos y ahora a última hora parece que se van a desfondar los de San Cipriano. Pues eso en el grupo 2, en el grupo 3, los de 39-300 que ya son campeones también veíamos una foto también de los chavales que pues lo mismo lo digo igual que los de Callón también son chavales y ahora pues seguramente que todos estos pues si no siguen ahí pues se busque un poco la vida a ver dónde puedan jugar los que puedan en algún equipo de los que suba a primera categoría de esos de segunda especial que busque también algún jugador joven. Claro, los chavales es que lo que decíamos es que ya no es primera ya es segunda entonces está 18 pues bueno pues... Sí, se lo pueden puedes coger alguno que es un poco más joven pues 29 puntos Barcenaciones que tiene 26 va a luchar todavía por esa segunda plaza y en veteranos pues en la primera categoría la penilla 4-2 al principio de este fin de semana. Sí, además 4-2 y perdimos también el partido que teníamos atrasado con Peña Castillo con lo cual hemos pasado de tener opciones a estar incluso por la primera plaza pues a que al final vamos a quedar quintos o sextos. Y ha habido muchas fases de la liga de veteranos que habéis estado los tres luchando por el liderazgo. Como está ahí arriba normalmente está Quijano primero y luego Jota Cuesta y nosotros hasta que Quijano haya pinchado Jota Cuesta ha seguido piano piano a su ritmo ganando y está ahí arriba. José Cuesta que ganaba 5-1 al Tarumbo bueno pues va a seguir líder con un punto de diferencia ante Quijano los dos van a luchar por esa liga. Sí a ver que Jota Cuesta lo tiene lo tiene favorable. Bueno pues eso en primera nos vamos a segunda aquí ya hay campeón que es el Luey Restaurante de las Horas equipo que ha sido la verdad es que muy contundente durante todo el año. Joder yo la verdad es que jugamos la copa con ellos que nos ganaron y bueno y nos es que sobre todo Luey jugamos un gran partido y nos vapulearon es que es tremendo los hermanos y pues yo ganaron dentro de la bolera y fuera después o porque también fuera son buenos eh Sí pero no la verdad es que yo los he visto un equipo muy muy fuerte no sé si ya la contundencia o el ritmo que tienen marcados que llevan bueno 17 jornadas sin perder más el año pasado manos de copa van embatidos entonces la verdad es que allí digo bueno pues aquella bolera de allí arriba que yo no habéis jugado nunca una bolera que es un virle estrecho y tal no sé qué y bueno pero que en la penilla bueno jugamos igual que allí arriba pero contundentes 42-43 y 45-47 pero contundentes además con con un ritmo muy fuerte de tiro y de virle aunque las bolas vayan atrás tremendo ahí arriba recuerdo un viaje del tablón y les quedaban 14 con una bola al medio juegan la liga de invierno que eso sí ahí me comentaban algo sí que están un poco claro que son muchos partidos es no descansar y están un poco agobiados pero pero bueno que van a entrenar todos los días o sea que eso de milongas que están agobiados que todos los días van a entrenar la bolera cubierta yo muchas veces entreno con ellos ya ya no entrenan allí y en Peñacastillo y en todos los lados es que bueno eso de los veteranos que estamos agobiados pero que todos los días van tienen más tiempo libre hombre van todos los días es tremendo pero sí le veo un equipo para el año que viene a tener en cuenta también que van a subir y es un equipo fuerte vamos a ver si sigue la misma plantilla porque no sé si iba más eso de 100 vamos si sigue la misma plantilla pues eso en cuanto a los veteranos los bolos en femenino que como se fue Marcelo pues los hemos dejado ahora retransmitíamos ese partido que era importantísimo clave para el devenir de la liga donde Peñacastillo buscaba la victoria para ser campeón no lo pudo hacer ante un equipo de rebujas que consiguió un empate y pudo haber ganado el partido porque la verdad es que yo he visto jugar a rebujas y sí que le he visto jugar muy bien pero era un equipo que le costaba mucho ser regular durante todo el partido empezaba igual muy bien los partidos yo recuerdo el primero que dimos de liga que fue en rebujas contra Torre la Vega ese partido le empezó muy bien pero a partir del tercer chico empezaron a caer y yo creo que es un poco lo que le estaba pasando a rebujas pero es que el otro día no el otro día empezaron muy bien siguieron muy bien ayer ayer domingo y le pusieron contra las cuerdas a Peña Castillo y le hubieran puesto mucho más si hubiera perdido Peña Castillo porque Peña Castillo tenía que sacar dos puntos ya fueran dos empates o una victoria pero tenía que sacar dos de haber perdido ayer pues se hubiera ido a una última jornada donde tendría que sacar la victoria seguro ahora ya con el empate le vale pero bueno lo hablábamos con Laura y que es que ganar una liga es muy difícil incluso aunque tengas que jugar es muy difícil yo recuerdo el año que la ganamos en primer la gente no que es muy difícil que es que hay muchos equipos en división de honor cuando la había y había cinco campeones de España y costaba ganar la liga Dios se ha ayudado ganar una liga es muy difícil no es fácil además Camargo ganaba su partido 5-1 y como digo pues eso deja una última jornada donde Peña Castillo tendrá que ir a Carandía a conseguir la victoria para conseguir la segunda liga consecutiva hablábamos con con Laura Abascal y con Alba Martínez de ese partido de la Cundice Vallas ayer Viendo como han jugado hoy la verdad es que este punto sabe a gloria teniendo en cuenta que al menos con un empate nos vale en Carandía porque ya también ir obviamente a priori era más factible que ganasemos nosotras a Carandía pero nunca se sabe mejor ir con un empate a tener que ganar obligatoriamente para ganar la liga a mí me parece que a mi lado hoy espectacular ha habido momentos que casi no fallaban ni una bola ha sido la verdad que impresionante como han jugado nosotras no hemos acertado el primer chico de emboque de 10 metros hemos decidido bajarnos más abajo pensando que también así podíamos perjudicarlas a ellas y que tampoco embocasen tanto y nosotras embocasen más no nos ha salido bien luego ya te digo el chico de bolos que nos han mandado a 53 creo que de 8 metros no hemos hoy sabido tirar corto hemos jugado muy largo no hemos dejado virles y creo que ahí ha estado un poco el fallo de esa jugada que son 53 bolos pero no hemos tirado de tiro como nosotras podríamos haber tirado a veces parece que es muy fácil porque te ven arriba y la gente te dice no hombre como no vais a ganar ya pero es que todos los equipos tiran muchos bolos las estrategias también cuentan y lo que dices Carandía también se juega a cosas va a ser un partido disputado y tenemos que ir a morder pues para conseguir el empate la verdad que parece fácil ganar una liga pero es que es dificilísimo yo por eso lo digo siempre a mis compañeras es que al final es muy difícil es que todos los equipos juegan muy bien Sí, hemos jugado muy bien no nos lo creemos porque lo hemos hecho muy bien hoy La última jornada con quien discuta rebujas que también sería importante para esa Copa de Federación Contra Camargo Pues también partido difícil porque Camargo se va a estar jugando la liga hoy ha ganado hoy ha conseguido victoria ante Casas de Priedo habrá que estar muy pendiente también del partido de Peña Castillo con Carandía pero va a ser otro partido parecido al de hoy Intentaremos jugar como hemos jugado hoy y hacer lo posible Ahí estaban las palabras de Laura y Alba Bueno, hablábamos ahora y lo hablaba con Alba que ha dado mucha vida a todo el tema de la Copa de Federación Española a esos equipos de la zona baja pues ahora fíjate Carandía, Rebujas ahora ya los remedios no pero Carandía y Rebujas se están jugando la séptima plaza para ir a la Copa de Federación y eso hace que los últimos partidos cuando juegas contra ellos estos equipos grandes pues oye ellas quieren ganar porque quieren viajar a Madrid también para jugar la Copa y juegas de otra manera o sea no te dejas llevar claro Es un handicap añadido pues que viene bien y está bonito porque bueno están allá abajo y siguen luchando hasta la última temporada Sí, sí y además jugando bien a los bolos que son equipos que ya hace dos años le robó puntos Rebujas a Peña Castillo que eso hizo luego a la postre que perdieron la liga y al final siempre hay partidos de estos que hay equipos que han ido y han empatado en Bielba o sea todos los equipos a veces de la zona baja pues un día le tienen bueno y te meten en esas complicaciones y un punto en la categoría femenina es mucho muchas veces Bueno pues eso en cuanto a la categoría femenina los cadetes la escuela de Cayón que lo está haciendo francamente muy bien llevan siete jornadas seis partidos ganados son líderes con doce puntos Astillero Guarnizo que es el que le está luchando un poco lleva un punto menos y en los de Pielagos que todavía no ha puntuado esa escuela de Pielagos que no ha conseguido puntuar en cadetes seis equipos de cadetes que había esta temporada en infantiles el Sobarzo Penagos que son líderes con veintiún puntos están muy fuertes los de Sobarzo en infantiles Borsal Testil A que tiene dieciocho puntos son tres puntos de diferencia entre estos dos equipos y en la femenina escolar las chicas de Entranbas Aguas que están haciendo una grandísima temporada llevan veintitrés puntos han ganado once partidos han empatado uno todavía no han perdido Santander Peña Castillo segundo también sin ninguna derrota con veinte puntos es el segundo clasificado y en Alevines los de Santander Peña Castillo son líderes cinco partidos jugados cinco ganados todos todos los partidos han ganado los de Santander Peña Castillo A en el grupo dos de Alevines Sobarzo Penagos que es el líder junto a Santander Toño Gómez once puntos cada uno estos están luchando por estar en esa primera plaza del grupo dos de Alevines en el tercer grupo es Pielagos Pielagos Laportilla el líder con diez puntos cinco partidos jugados cinco ganados y nos vamos al grupo son tres grupos en el grupo cuarto de Benjamines son Torre la Vega también con cinco partidos jugados cinco ganados diez puntos son los líderes a dos puntos de Ayuntamiento de San Vicente Casacholo que tiene dos puntos menos Bueno pues ahí está el resumen completo de todas las categorías del Volo Palma en esta jornada dominical hoy con Antonio Sain aquí en el estudio el campeón regional de veteranos y bueno el miércoles vamos a dar el trofeo que se juega en Herrera de Ibio de femenino sí, el trofeo Santana creo que se llama sí, el trofeo de Santana que coincide es el día 26 que es Santana y se celebra en Herrera de Ibio hay un concurso de bolos en femenino que organiza la del amigo Líaño y vamos a estar allí y el domingo estaremos en bueno el sábado el partido Peña Castillo Carandía de bolos en femenino que ahí se juega la liga definitivamente el equipo de Peña Castillo y el domingo estamos en Polanco sí, en ese trofeo Santana de primera categoría y estaremos como se ha habituado todos los años y vamos a ver si el día 28 podemos estar también en ese campeonato regional infantil que es en Pámaras el día de las instituciones que es jornada festiva aquí en Cantabria haremos lo posible por estar allí también bueno pues algo más que añadir Jaime García le despedimos a Antonio le damos todo esto que tiene aquí creo que con esto que te damos con esto limpia todo esto limpia lo que te haga falta aquí no te hace falta sonda esto te garantiza otros 40 años de prestigio y de bolos sin problema ¿y otro campeonato? esto te garantiza el Campeonato Español de México así que tú lucharemos por él de todas formas Antonio tampoco tiene los problemas que el médico le tiene en casa así que me controla encima será el que le controle y diga esto no lo puedes tomar esto no lo da hace esto a lo otro ¿que es el que juega los bolos? sí, sí Antonio Sáez es el que juega los bolos no juegan los dos Luis Gerardo y Antonio pero Antonio es el mayor es el que tiene buena pinta los dos tienen buena pinta en esto de los bolos uno nos sorprendió muy gratamente en aquel Campeonato de España que se jugó ¿era en Pella Castillo o fue en Revilla? la verdad es que fueron los dos porque los dos han estado ahí creo que la semana que jugaron muy bien Antonio estuvo en uno que además le empató Chim Velasco sí, para entrar entre los cuatro para entrar entre los cuatro Chim Velasco y otro sí, sí me acuerdo que jugó muy bien aquel campeonato le jugó muy bien y la verdad es que el desempate fue vendido y Luis Gerardo el año pasado que bueno con la polémica que hubo tremenda pues lo hizo bien no lo siguiente sí, lo hizo muy bien porque meter en polémica a un chaval que está afuera luchando que entrena cuatro días al año y que está ahí echando una mano en Madrid y y poco más pues que le anden buscando las vueltas es tremendo pero bueno lo hizo bien estamos rodeados de polémica lo hizo bien y contestó mejor estamos rodeados de polémica es que jugó muy bien a los bolos yo me recuerdo el año pasado jugó muy bien y mira este año pues ha tenido la piedra ahí de Javier del Rivero pero bueno no, este año no está preparado este año no no es que muy difícil también estar en Madrid y poder centrarse sí, el año pasado estaba un poco entrenado este año no ha entrenado cuatro días y ha venido a tirar un concurso ahora bueno, el otro día estuvo en en Parballón coincidió con sí, bueno en Parballón tremendo además lo pasó mal porque no había manera además vino a tirarle por luego porque tenía el de la cebosa también que habían invitado a los primeros y tal y bueno ahí entró lo que cae y bueno pues ya no lo hizo tan mal hizo 112 o 113 con una bola queda que encima pasa eso no estar bien y en la primera se le queda una con cuatro en la caldera pues bueno hizo 112 pero bueno por lo menos no es jugar mal Antonio campeón regional firma a mí eso está hecho campeón regional elige el sitio y deja tu firma ahí estampada para la historia de este super emboque que tenemos aquí en Onda Occidental y Cantabria Televisión pues ala ya tenemos aquí al campeón regional de veteranos 2023 pues nada Antonio muchas gracias por venir a vosotros y cuando queráis ya sabéis acercarte y que siga la temporada bien esperemos que termine muy bien sigue disfrutando de lo que tanto te gusta bueno y nosotros nos despedimos Jaime ha sido un placer ha sido un placer recordamos martes bolos en femenino sábado perdón miércoles bolos en femenino sábado bolos en femenino y domingo le llega a los chavalones en ese San Pedro Obícula de Polanco por nuestra parte nada más ha sido un placer poder acompañarles esperamos que se hayan divertido que hayan disfrutado que se hayan informado que es de lo que se trata y nos encontramos el próximo lunes aquí en Arraya Alta a través de Cantabria Televisión y de Onda Occidental gracias son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de alta mira en las fiestas de guardar tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que es transitado el en útüber y ponte a virlar